Rufa Rufa Ramaja 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 Esa es la rumba de Barcelona Venerse Pili Marina, venerse Perro Chaval Venerse la policía, venerse a tu lugar Rambla pa' aquí, rambla pa' allá Esa es la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá Esa es la rumba de Barcelona Venerse Pili Marina, venerse a tu lugar Rambla pa' aquí, rambla pa' aquí, rambla pa' allá Rambla pa' aquí, rambla pa' allá Esa es la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá Esa es la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá Rambla pa' aquí, rambla pa' allá ¡Sueve! ¡Sueve mi pueblo! ¡Te vas a presentar! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Seve! ¡Sueve! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.